Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de plástico y vamos a hacer este craquelado con arroz y la técnica de envejecido con craquelado normal. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En el trabajo de hoy vamos a reciclar este bote de plástico. Para el craquelado de arroz que vamos a hacer en la tapa yo voy a utilizar pegamento mate para decoupage de DecoArt pero para este paso puedes utilizar también cola blanca. También necesitamos un poquito de arroz. Vamos a cubrir toda la tapa con abundante cola para decoupage o cola blanca, lo que estés utilizando. Una vez tengamos toda la tapa cubierta con cola vamos a ir echando granitos de arroz por encima. Aplastamos con las manos para que todos los granitos queden hundidos en la cola y no se vayan a despegar. Los que van sobrando los voy quitando así de esa manera y los vuelvo a poner y a empujar para que se vuelvan a pegar en la cola. Lo hacemos de esta manera para que no quede ni un solo hueco en la tapa. Y vamos poniendo granitos de arroz donde veamos que faltan. Cuando tengamos toda la tapa cubierta con los granos de arroz vamos a poner por encima pegamento de decoupage o cola blanca lo que hayas utilizado para pegar el arroz vamos a ponerlo por encima. Y con la cola seguimos rellenando y emparejando los huecos que puedan quedar hasta cubrir por completo toda la tapa con los granos de arroz. Y cuando esté completamente cubierta vamos a dejarla secar. Como el plástico de este bote es bastante satinado voy a arañarlo con una lija. Esto va a ayudar a que la pintura se fije más fácilmente. Ya tengo el bote lijado lo que va a hacer es que la pintura agarre mejor y ahora lo voy a pintar con pintura Chalky Finish de American Deco Art en color susurro. Para que el color quede más intenso y no se vea la capa oscura del color del plástico que va a quedar debajo vamos a aplicar dos capas de pintura de esta a la tiza. Voy a aplicar una capa lo dejaré secar durante una media hora y volveré a aplicar una segunda capa hasta que quede completamente uniforme y no se aprecie el color oscuro que hay debajo. Ya se ha secado el arroz de la tapa y ahora la vamos a pintar con la misma pintura la tiza en color susurro que habíamos pintado el bote. Mientras seca la pintura del bote vamos a recortar esta servilleta el dibujo del pajarito con el sombrero y las flores para decorar la tapa del bote. La recortamos humedeciendo el borde con un pincel y agua y rompiendo la servilleta por la parte húmeda. De esta manera el corte queda menos uniforme. Una vez tengamos la servilleta recortada vamos a quitar las dos capas blancas de detrás. Ya tengo la servilleta preparada y la coloco sobre el craquelado de arroz. Como pegamento para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de DecoArt. Aplicamos el pegamento encima de la servilleta y con bastante producto. Vamos extendiendo y vamos aplicando el pegamento desde el centro hacia afuera. Tenemos que tener especial cuidado en ver que la servilleta se encaja en los granitos de arroz. Por eso hay que aplicar bastante pegamento. Pinceladas muy suaves para que no se rompa la servilleta y vamos extendiendo desde el centro hacia afuera. De esta manera vamos a pegar la servilleta en la tapa. Cuando tengamos la servilleta pegada lo dejamos secar. No te preocupes por el sobrante de servilleta que después lo quitaremos cuando el decoupage ya esté seco. Y con el decoupage ya seco vamos a recortar con una tijera todo el sobrante de servilleta. Esta vez no lo vamos a hacer con una lima de uñas para no estropear la pintura. Para decorar la parte de abajo del bote voy a utilizar esta servilleta. Con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortando los ramos por separado. También quitamos las dos capas blancas de detrás a la servilleta. Ya tengo la servilleta preparada y ahora la vamos a pegar al bote con el pegamento para decoupage con un pincel ancho y plano extendiendo el producto desde el centro de la servilleta hacia afuera. De esta manera vamos a ir decorando todo el bote vamos a ir pegando los ramos que habíamos recortado. Ya se ha secado el decoupage y con una moneda voy a ir marcando medio círculo en toda la parte de arriba del bote. Con la pintura acrílica Duffling Metallics de DecoArt en color oro vietnamita voy a pintar los medios círculos que había marcado. para que el dorado quede bien intenso voy a poner dos capas de pintura y además voy a continuar pintando hasta la parte de arriba del bote. También voy a pintar la parte de abajo del bote. con la misma pintura pintaremos también el borde de la tapa y vamos a dar dos capas para que el dorado quede bien intenso. Con la misma pintura que habíamos utilizado para pintar el fondo del bote la pintura a la tiza color susurro vamos a hacer unos puntitos alrededor del encaje. Con un poco de agua y pintura acrílica de color negro vamos a pintar una pequeña sombra debajo del encaje. Ponemos un poquito de pintura en un plato y con agua vamos a hacer el sombreado mojando el pincel en agua soltando el sobrante y mojando una puntita del pincel en pintura acrílica. ¿Veis? De esta manera. Si podéis utilizar un pincel diagonal mucho mejor. Ahora descargamos el pincel de manera que solo quede una pequeña sombra de pintura negra para aplicarla debajo del encaje. Esto lo que va a hacer es darle un aspecto de volumen un poquito de sombra de esta manera vamos a sombrear todo el encaje de la parte de arriba y también la parte dorada que hemos pintado en la parte de abajo. El siguiente paso será aplicar una capa de craquel glacé de DECOART que es un barniz que se craquela solo no necesita ninguna pintura por encima ni ningún otro producto simplemente aplica este barniz y se craquela al secar al aire. Lo vamos a aplicar por toda la zona de las flores del bote. Con el barniz triple CIC de DECOART vamos a dar un brillo cerámico a la tapa del bote sobre el craquelado de arroz. Ya se ha secado el craquelador lo he dejado secar durante 24 horas y ahora para que se vean las pequeñas grietas que se han hecho voy a aplicar cera en crema de American DECOART en color café dorado. La aplico con un paño y la voy extendiendo muy bien y retirando el sobrante y de esta manera como podéis ver ya se va evidenciando el craquelado. Y ya para terminar vamos a aplicar en el bote y en la tapa una capa de barniz de Nespray que también es sellador de brillo de American DECOART para proteger el trabajo y sellarlo. Este barniz de Nespray es aconsejable aplicarlo en sitios ventilados así que me voy a aplicarlo a la terraza y cuando el trabajo esté seco vuelvo. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Hemos reciclado un bote de plástico con decoupage con craquelado de arroz y craquelado normal. Espero que te haya gustado este trabajo y si es así déjame un comentario dale a like y suscríbete marcando la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no te olvides compartir el vídeo en tus redes sociales que así me ayuda a que el canal siga creciendo. Y ya me despido nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!